TIEMPLEN PORQUE VOLVÍ Leyendas, segunda temporada Siempre hay algo que contar Hola, ¿qué tal? Iniciamos Leyendas, siempre hay algo que contar Leyendas de Barcelona, leyendas de Melec Leyendas del fútbol ecuatoriano En este espacio en el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias Con nuestros grandes invitados Y hoy en grata compañía, elegante como siempre De José Luis Perlaza José, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien, contento una semana más Estando junto a ustedes Y un saludo grande para mi gran... ¿No le gusta mi look? No, 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 no dije que no me gusta mi look Enfocale la... Por favor Los pantalones ¿Me puedo parar? Sí, parate, parate, por favor Dejalo para tu hijo, eso, 20 años Sí, pero a ver Te hice una confesión en cuanto entrábamos Te hice una confesión, antes de la presentación Me ayudó la moda porque mi 1,93 No es fácil para mí encontrar pantalones tan... No te pongas tenso, te estoy respondiendo ¿Por qué te pones tenso? Se cruza de brazos así como moda Yo te estoy escuchando Un saludo, gracias gente por seguirnos acompañando Dice Marlon que esto es tan es loco Tranquilo En gran compañía de Carlos Alberto Juárez, Kuki, ¿cómo anda? Le mando un saludo a toda la gente que siempre nos está siguiendo en Leyendas Así que hoy tenemos un buen programa acá con un amigo del fútbol Y bueno, acá lo va a presentar Robert Y la más curiosa bienvenida a don Marlon Ayoví Elemento de mucha trayectoria en el fútbol nacional Selección ecuatoriana de fútbol, mundialista Y vistiendo camisetas de equipos importantes a nivel nacional Marlon, bienvenido a Leyendas Gracias Roberto por la oportunidad Gracias José Luis, Kuki, muchas gracias Un placer estar acá con ustedes, compartir un momento maravilloso Se puede decir, ¿no? Y contar muchas anécdotas que pasamos juntos a nivel de selecciones A nivel de equipos nacionales Para mí es un orgullo y una gran satisfacción de compartir momentos Ahorita son unos momentos maravillosos De compartir momentos especiales Vivencias durante mi carrera futbolística ¿Algunas anécdotas que tenés? No, muchas No, algunas No creo que sean tantas No, son muchas Inclusive mírame, mírame mi rostro Hombre serio Hombre serio Oye, el señor concejal está así Está apretadito Aguantando el aire Fuera ese micrófono Papito Un gran amigo Marlon Y seguro va a salir un lindo programa acá Siempre empezamos con un tema Y de ahí van saliendo las anécdotas La vivencia y demás Y yo creo que para Marlon Galloví El tema para iniciar Después de que en el fútbol ecuatoriano Kuki, José Luis y Marlon Se llegó a imponer El número 50 Para el juvenil La obligación de un segundo Empezaba el partido Por cumplir el reglamento Y lo sacaban Haciendo de esto una burla Pero yo recuerdo Que Marlon Galloví Muy jovencito Ocupaba en Deportivo Quito Sin número 50 Y sin nada Siendo juvenil El puesto de titular Bueno, vamos a retroceder el tiempo Pero Demasiado 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 La verdad que te digo Desde muy pequeño Creo que me gané la confianza Primeramente Le agradezco primeramente a Dios A mis padres Que gracias a Dios Los tengo con vida Y bueno, creo que es un Son bonitas vivencias Que desde muy pequeño Las voy a compartir con ustedes Cada uno de ustedes Creo que Asumo que también José Luis Y el Kuki También pasaron desde muy pequeño Creo que nadie ha nacido En Cunas de Oro Nosotros prácticamente Nos hemos ofrecido Gracias al apoyo de los padres De nuestros padres Que siempre nos inculcaron Buenas cosas Pero siempre uno se inclinó Por el deporte Pero a veces Nos apartamos bastante También del tema De educación Pero lo más importante Es que uno llegó Llegó a cumplir sus sueños Que fue lo más importante Lo primero que fue Para ser convocado En un equipo grande Como fue Uyés El Deportivo Quito De haber considerado Un jugador Más que todo Como Marlon Ayovic Desde muy pequeño Una cortísima edad En esos momentos Yo no veía números Ni nada por el estilo Yo entré como jugador Polifuncional Gracias a la oportunidad Que me dio Que en paz descanse Que el Señor Lo tenga en su gloria El profesor Dragan Miranovich Creo que todos Lo recordamos Y tuvimos algún momento Compartiendo en vida Con él Él me dio la oportunidad De estar en el Deportivo Quito Pero como tú lo dices Robert Creo que es muy pequeño Entré como 17, 18 años Una cortísima edad Imagínate Codearme con jugadores Como Pavón 92 creo que fue Sí, 92 Imagínate Cortísima edad Yo ya jugar Con jugadores Que ya tenían renombre Como Pavón Y muchos jugadores José Luis Pavón Creo que era Sí Marcetti Carlos Enríquez Fabián Cuguero Eso fue en el Deportivo Quito Claro Sin obligación de juveniles No había obligación No había obligación Inclusive Prácticamente De cortísima edad Yo era el más pequeño En edad Y bueno Me gané la confianza Del técnico Primeramente Que fue Dragan Miranovich Y me gané La oportunidad De cada uno De mis compañeros Que siempre tuve ese apoyo Y obediente En esa época Con esos grandotes De edad No creo que se están oyendo O de bien Pregunto Estoy preguntando No creo No creo No creo No creo Disciplinadamente Fútbolísticamente Claro Bien disciplinado Pero tú sabes Que una vez Que vaya cogiendo confianza Un poquito de fuerza Claro Una vez que ya cogí fuerza Ya los muchachos De ahí me cominciaron A poner apodo Y yo fui campeón Pero estás adelantando Estás adelantando El proceso de la conversación Fuiste muy Fuiste muy Exacto Le diste el paso La pregunta típica Del señor Pelaza Pero si es una introducción El de No muy bien Mucho antes de eso Mucho antes Porque la gente Quiere saber Marlon Cómo Marlon iba A los entrenamientos Cuando tenía 8 o 10 años Cómo empezó en el fútbol Eso le gusta a la gente Saber y es bueno El barrio El barrio Donde nació Ese apellido tan esmeraldeño Ayoví ¿Por qué? Y un segurito Justo cuando veníamos A grabar este programa José Luis y Marlon Hablábamos con el Kuki Un muchacho comunicador En una radio X Decía algo de Messi Que era mejor que Maradona Y aquí Kuki No, no Dijo el mejor de la historia Dije que viste de saber El fútbol de 10 años para acá Digo No sabe nada Y hablamos justamente Que la malicia esa Que tenía Maradona Para cancherear Donde sea Se la ganó en la calle Marlon Y creo que También es el caso El caso tuyo Es lo que dije siempre Perdóname Marlon Antes que vos contestes Es lo que dije siempre Siempre uno La chispa La viveza Del jugador De muy chico Eso se lo gana en la calle El barrio En la calle Juega con tus amigos Porque hoy en día Fíjate que van Todas a una escuelita Y los padres lo llevan Y lo obligan Que jueguen algunos Y antes no era así Antes era porque Tenía que salir A jugar a la pelota Le decíamos A jugar a la pelota Le decíamos Que íbamos a jugar al fútbol Y a la calle Y eso es lo que te hace La chispa La viveza De los chicos Y por eso Llegan donde llegan Y por eso Yo siempre lo voy a decir Los jugadores de antes No hay lo que hay hoy en día No se encuentran Ni un jugador De lo que había antes Hoy en día No se lo encuentran Condiciones y méritos propios Exactamente Esa es la palabra Y hambre de gloria Hambre de jugar Juega profesionalmente Un hambre Exactamente Bueno Conversándole un poquito La pregunta Que me hace José Luis Bueno A mí me risa la piel Porque tengo Prácticamente algo Muy duro Como todo Como todo Creo que son bonitos Recuerdos Y como te lo cuento José Luis Tú sabes que yo vengo Del Cantón O ciudad de Durán Una parte muy apartada De la ciudad En ese entonces De Guayaquil Y tengo la oportunidad En esos Hace unos 15 minutos Pasé en un complejo Que Creé futbolísticamente Que es aquí El complejo Deportivo Los Amanes Que en ese entonces Era Filambanco Y era ¿A qué edad? Muy pequeño Los 13 años 13 años Muy pequeño Yo ya me solté Hablé mucho Con mi padre En unos momentos Creo que le manifesté ¿No? Que esto El deporte va cogido De la mano Con la educación Y en ese entonces Tuve la oportunidad Siempre lo tendré Por el alto A mi padre Que Si no tuviera La oportunidad No fuera lo que soy Hoy en día Gracias a él Y a mi madre también Yo en unos momentos Estuve estudiando Acá en la ciudad De Guayaquil Y la verdad Que Siempre yo 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 dije Me decían A mi lupo Es muy pequeño Porque me encantaba La pelota Y así mismo Cuando yo llegaba De mi jornada Futbolística En las calles Polvorientes En esos momentos En Durán Llegaba a casa Y mi papá Y mi mamá Me esperaban Traer una puerta No me daban Cachetadas De placer ¿No? Sino con un látigo Con un látigo Me esperaban Porque yo salía De la escuela Once Once y media Doce Normalmente Salía de horario Prácticamente Normal de estudios Pero yo Nunca me sacaba Un uniforme Nunca me lo sacaba Jornada larga Jornada larga Jornada de largo Y en esos momentos Ustedes saben Los recursos Eran bajísimos Prácticamente La verdad que te digo No como hoy en día Que tenemos Dos, tres uniformes O tres camisas Un par de zapatos Y un solo par de zapatos Para ir al colegio Y para jugar a pelota Para todo hermano Hasta para las fiestas Y lamentablemente En esos momentos No teníamos La verdad que no teníamos Pero hubo un momento Que mi padre Se llenó De valentía Porque un día vio Las condiciones Que tenía su hijo Se amarró Y él habló conmigo Yo hablé con él Desde muy pequeño Siempre Me enculcó Cosas muy importantes Y yo le dije Padre mío Consígueme un equipo Quiero jugar Porque a mí Siempre me golpeaban La casa Siempre me golpeaban La puerta De la casa De mis padres A buscarme Se encuentra lupo Para jugar en campeonato Y desde muy pequeño Siempre me gustó Me gustó bastante La pelota Y en esos momentos Hablé con mi padre Dice mi hijo Te voy a ayudar Tengo un gran amigo Que trabaja Es gerente Creo en esos momentos En el banco Este Filambanco Y me dio la oportunidad Ven Llévalo a tal lugar Mi padre Pero no lo jugó nunca Jugó fútbol Hace muchos años En su edad Joven Jugó un equipo Llamado Evidence Que todavía Existe Y en esos momentos No tenía los recursos Prácticamente Los tenía Por el momento O sea Los primeros días Los primeros momentos Que prácticamente Yo ilusionaba Yo venía desde muy lejos En esos momentos No había transporte Era de Durán acá De Durán acá Si yo tenía que coger La buceta O sea El colectivo De Durán acá Había varios lugares Donde el expreso pasaba Y recogía Algunos compañeros Que eran aquí En la Alvocada En Alborada Y allá por Chimborazo Que quedaba el club Pero a mi se mecía Demasiado lejos Porque no tenía Yo los recursos Para poder coger Dos carros Que es lo que yo hacía Tenía que guardar El pasaje de Durán Coger a dedo Para que te lleven Para acá Que pasen para acá Que me pasen Los dos puentes Y yo ya tenía La manera de llegar Hasta más o menos Hasta la Machala O hasta la Quito Y de ahí si podía parar Ahí yo a veces Tenía que hablar Con el señor del bus Pero a veces Tú sabes que en esos momentos No te daban bolas Hasta los mismos choferes Eran los chiquitos Tú sabes Negritos Medio feitos Imagínate también Te veían Desde abajo Hacia arriba Imagínate Este espillo Todas esas cositas Uno pasó Pero todas esas adversidades Hay que saber Las sobrepasar ¿Me entiendes? Y eso pienso Que te hace fuerte Para poder llegar A donde llegaste A jugar Y pasa muchas adversidades Porque no es fácil Llegar a jugar A primera división No fue fácil Es una historia muy larga La mía Porque no tenía Los medios cuques Inclusive yo Mis hermanos Yo de siete hermanos Soy el penúltimo Y a veces no tenía Ni un par de zapatos Que ponerme Mis hermanos Trabajaban los mayores Y en esos momentos A veces yo escondido Tenía que mamarme Una paliza De mis hermanos mayores Porque yo me les cogía Los zapatos Y ellos tenían Que irse a trabajar En los momentos Preguntaban ¿Dónde están los zapatos? Marlon se los llevó ¿Quién los dañó? Marlon se los llevó Porque no tenía José Luis en esos momentos Te cuento Que esos zapatos Porque no tenía Para viajar A Guayaquil A mis entrenamientos Pero mis zapatos De fuego Eran otros Eran otros Se me entiende Ya te puedes imaginar Como eran Pero para qué Para qué José Luis Robert y Kuki Sobrepasé Tantas cosas hermanos Pero Les cuento A cada uno de ustedes Que fue algo muy bonito Maravilloso Es una historia muy bonita Que Como lo dijo Kuki Todas esas universidades Nos hacen vivir Porque nosotros Comenzamos A patear una pelota Jugar con hambre Jugar con hambre Imagínate que nosotros Por ejemplo hoy en día Ahora es más fácil El fútbol Y puede llegar a jugar Más fácil El profesional Como todo el mundo Lo sabemos Ahora cualquier persona Viene y te coge la mano Vamos Te vinculo A cualquier institución A cualquier equipo Ahora ya no Antes Ahora ya no es más fácil Para el jugador Ahora es más fácil Ahora es más fácil Si me entiendes Ahora tenemos que pagar Una escuela de fútbol En cambio Nosotros Nosotros tendríamos Que partírnosla Para ser escogidos Para ser escogidos Los mejores Entre figuras También Y había uno Por ejemplo Marlon Ayer en ese entonces Era puntero Pero no llevaba Ninguna cadena Corría durísimo No llevaba ninguna cadena Pero en ese momento Yo era Era una fiera Imagínate Yo de peladito Corría Pero que vete Fui de todo La referencia De repente Ahí El Chivo Jiménez Por ejemplo El Chivo Jiménez Lo rápido Lo rápido Claro Por ahí Por ahí así Más o menos Pero tú sabes Que la ilusión De un muchacho Imagínate Corría más que un quemado En ese momento Para ganarse Una oportunidad Y mira que nos Codíamos con personas Que realmente En ese entonces Era banco Era un banco Que tenían De muchachos De padres De buena posición Había muchos chicos De buenas posiciones Para qué Y hasta el sol de hoy Estamos Estamos reuniéndonos Hacemos campeonatos Y estamos juntos Creo que en esa camada Todavía estamos Pero sí muchachos Esta historia es bastante larga Tengo que conversar Muchos más Si no yo me voy de largo Obviamente No es ajena A muchas De las que ya hemos escuchado Que son Y las que vivimos Claro Que hemos vivido todos Yo también las viví igual En ese deportivo Quito ¿Cuál fue el que se trepó En esa época? Hablas de Tano Marcetti Hablas de José Luis Pagón Y demás Pero ese muchachito Es un balón a lloví Tenía que coger el control Cambiar con la perilla En esa época Los televisores De las concentraciones ¿Banco y negro? No tanto No, ya estamos De vertical Para que no se No se coger el imágenes No, no En esos momentos La verdad que me gané Desde muy pequeño Un respeto Un respeto Porque lo demostré Lo demostré Dentro y fuera Del campo de juego O sea, ninguno ¿Ninguno mandados Para Marron a lloví? No, no, no No, porque Tenía mi carácter También Me conoció De muy pequeño Creo que La verdad Cuando fue al Deportivo Quito Me vio quién era Marron a lloví Claro Era bastante Jodido Pero ahí ya tenías muchos años Ya tenías Que 12 años En Deportivo Quito Creo que estuviste Ya Ya Yo hablo de 92 Porque cuando entré En Deportivo Quito Claro, en 2005 Cuando yo Estaba hablando Estaba hablando 13 años Algo así 13 años Ya se pasó Ya una carrera larga Ya había pasado el Mundial Pues Ya entré Con un poco más de respeto No, es Marlon No, es Marlon Claro No, pero sí creo Algún coscorrón Si se ganó Marlon a lloví ¿Cómo no se va a ganar? De parte de Pietro Marci Sí, gente grandota Fue un Deportivo Quito Con mucha gente Carlos Enrique, por ejemplo Claro, también Este ¿Cómo se llama el profesor? Mosquera Ah, el chifle El chifle No, en ese entonces El chifle estaba en Nacional Ah, no estaba No estaba Pavón ¿Se acuerdan del jugador? El pavón también ¿El delantero? El backcentro Pavón, pavón No, ese no me acuerdo Sí, el pavón creo que era Sí, era el backcentro Pero generalmente José Luis era el delantero Delantero De José Luis era el delantero Fortachón Había un pavón también Que jugaba en la parte de atrás Carlos Enrique, por ejemplo Ese era el mimado De Carlos Sevilla Claro Porque todo equipo Que iba a Carlos Sevilla Lo llevaba Donde quiera Carlos Enrique Sí Pero no, no, no No, dice que no Dice que se fajaba Con esos grandotes Yo digo Me parece que no Sabe José Luis Usted me conoció Sí, pero estamos hablando De 16, 17 años Pero imagínate Que yo Nunca La verdad que te digo Soy sincero No es sincero Nunca me dejé en nadie Me dejé muy pequeño Y cuando me vi En unos momentos Que a mí me quisieron gritar Me llamaron muchacho Pelado En un partido Yo me le paré O sea, los más grandes En esos momentos Porque a veces Yo era un poquito Medio disciplinado En esos momentos Jugaba yo de marcador ¿Cómo? Marcador Bastante disciplinado O sea Fútbolísticamente Era disciplinado La verdad que te digo Yo me iba Pero no me gustaba Desordenado Desordenado Prácticamente No me gustaba regresar Y esos eran los gritos Que me pegaban Pero de ahí Que me metan Siempre Siempre hay un cargoso Siempre hay un Oye pelado tal No, habían demasiadas Había demasiadas Más tenía confianza En la Copa El delantero Que creo es Cuñado de Ulises de la Cruz Ulises de la Cruz También jugó En esos momentos Conmigo En el Departido de Quiel Pero el tiempo va pasando Y da la vuelta La cara de la moneda Pues Le tocó a Marlon Ser el experimentado En ciertas concentraciones Y no sé si de repente Ahí eran igual De respetuosos Muchachos No, él le habrá dicho Hace esto, hacía aquello Vení para acá pelado Haceme esto Ya fue totalmente diferente No fui tratado así Si ya cuando eras pelado No te dejaba que te haga eso Imagínate después No, no, no Pobrecito Lo basureaba Siempre fue una gran escuela Yo Me gané Desde muy pequeño Más que todo El respeto Y bueno En esos momentos Ya cuando ya Fui cogiendo confianza Me dieron las oportunidades De ser capitán Del Departido de Quito Durante 13 años Vi participar a las escuelas Creo que fui un referente Ya En esos momentos Los chicos Prácticamente Me respetaban demasiado Y lo bonito Que siempre yo me lo acercaba Le contaba la historia Cómo comencé yo Y cómo llegué Fue una historia muy triste También Desde muy pequeño Prácticamente 17, 18 años Me solté de mi familia Bueno A los 13 años Ya comencé A soltarme de mi familia Pero llegué a vivir solo Que eso fue Fue momentos muy duros De apartarme de la familia Vivir solo Prácticamente Llegué a vivir allá En el complejo del Departido de Quito Solo Y bueno Fueron vivencias Muy importantes Perdóname Y cómo llegaste al Departido de Quito Cómo fue Vos venías Entrenabas acá En Filambanco A ver Cómo fue Nosotros participamos Eran unos campeonatos En las canchas de Fertiza De juvenil Projuvenil Y segunda categoría Nosotros tuvimos la oportunidad De jugar ese campeonato Y ahí tuve yo un proceso En Filambanco Tuvimos Cuatro jugadores Tuvimos a hacer un proceso allí Que tuvimos Viviendo en la concentración De los amanes Para estar en el equipo De primera categoría ¿Quiénes eran? ¿Recuerdas? Estaba el Beto Andrades Héctor Carabalí Este Juan Pérez Y Marlon Ayovie Eran los cuatro del proceso De los que llegaron Tú y Héctor y Marlon De ahí Las otras personas Prácticamente Tienen muy buenas condiciones Pero No fueron Perein En el trabajo Y ahí Hicimos unos partidos Que lo cual fuimos Considerados Para la selección del Guaya Que esa selección del Guaya Fue dirigida También con Con Draga Miranobes En la ciudad de Loja Y ahí nosotros Pasamos a la final Que tuvimos la oportunidad Creo que fue con el equipo La selección del Oro Que jugaba Medina Jugaban Jugadores también Llegaron a jugar en el MLE También tuvieron Medina 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 Y a veces Yo era el más cargoso Pero como le dijo Profe ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Cómo jugadores de fútbol? ¿Cómo jugadores de fútbol? ¿Cómo jugadores de fútbol? Finalmente salimos campeón Y en esos momentos Estaba Draga Como técnico Y estaba Estaba Duzan Draskovic Estaba convocando Ya para la selección De sub-20 Que íbamos a participar En Venezuela Y en esos momentos Terminó la participación De la selección del Guaya Y hubo una convocatoria Por primera vez Que participó La selección de Ecuador En un fútbol sala Fútbol 5 Que fue en Manaus En Aracayú Aracayú Brasil Eso fue el primer campeonato Que participó La selección de Ecuador Fui convocado Para ese torneo Con el palillo Estorre Garcés Fui convocado Una vez terminando La selección De la selección del Guaya Fui a participar A Brasil En ese torneo Que fue invitado A Ecuador De cuatro Clasificaban tres Y piensa que Ecuador Clasificó en qué lugar Quedamos eliminados Con la emoción Toda la gente Yo no lo quise decir Afuera Pero Es claro que lo termine Quedaron campeones No Tiene toda la gente Casi Es el 15 cuarto Y le veo la carajo Chalepe Que bacán No Abajo No No Quedamos Así fue Y ahí pasé Cuando ya Nos tocó Prácticamente Regresar Lamentablemente Eliminado En esos momentos El Chino Gómez Antes de jugar El primer partido El Chino Gómez En un carro Escapotado Paseando Por todas las playas De Brasil Sin jugar Y nosotros Estábamos en el hotel Uy Y ese no es El Chino Gómez Y concentrado El Chino Gómez Ya en esos momentos Ya se escuchaba El nombre Marlon Porque fue Contratado Dragon Para el Deportivo Quito Y me llevó Tipo complicado ¿No? Como dice El profe Dragon Como toda persona Exigente Como toda persona La verdad Y siempre Bueno A la larga Si tú eres Rebelde En un deporte Y tienes las condiciones Puedes tener las condiciones Que tú quieras Pero si no tienes disciplina No llegas a nada Pues Robert Claro Si o no muchacho No llegamos a nada Y yo lo que tenía que hacer Hacerle caso Y yo le hice caso Él Me cogía como un hijo Él si te puede decir La verdad que te digo La verdad La verdad Te cogía de aquí Porque Te explicaba Creo que tú también lo tuviste Es verdad No pues este También es discípulo También es hijo Pero él no se portó bien Este lo insultó Pobre No diga eso No diga eso Si contaste Si a quien lo dijo Y a todos No creo que lo hayas insultado Pero te pido disculpas Postmore del No perdón Saludos para su familia A veces también A veces Él te saca de decir El coraje Pero bueno Te lo sacaba Era para allá Pum Cogerle y soñarlo Esa es una persona Que no te hablaba A metro ni nada Hablaba en la cara Aquí Y emanaba Era una lluvia De saliva Era una lluvia De saliva Bueno y en esos momentos Ya fui considerado Nunca La verdad que te digo Fue lo mío Fue un paso Pero agigantado Fue rápido Fue rápido Selección Del Guaya Selección de Ecuador En el fútbol sala Convocado a la selección Sub-20 Y al Deportivo Yo dije Mira Pasó volando Yo era un muchacho Realmente Tierra Siempre Siempre Pero es que aparte Venía una familia Muy numerosa Siete o ocho hermanos Y a vivir solo En Quito Claro Y más que todo Bueno Tú sabes que siempre En la familia Tiene que haber Una oveja negra Y esa oveja negra Fue marrón a lloví Sí, se lo sabemos Y bueno Y bueno Ya está el Deportivo Quito Sí, llegué al Deportivo Quito Gracias A la confianza Y la oportunidad Que me dio el profe Desde ahí fue Mi carrera Interminable Se puede decir Exitosa Porque prácticamente Fui un referente De esa gran institución Y referente Del fútbol ecuatoriano Porque llegó Al primer mundial O sea Que es una situación Que siempre se debe Debe referir Y ponderar Porque en esas instancias Hubo muchos Que se quedaron Hablamos hace poco Con alguien Y decía Y no fue Luis Capurro Fue Guerrón por ejemplo Que también estuvo En Deportivo Quito Y no fue Capurro A ese primer mundial marrón Pero ya Capurro Pero ya Capurro Estaba grande No, pero me refiero Como una generalidad O sea Por todo lo que hizo Capurro En su carrera No tuvo la suerte De poder lograr Ir al mundial Siendo un lateral El mejor de América Por un momento Claro De los mejores Claro Mira te cuento Que en esos momentos Yo tuve la oportunidad Mi primera convocatoria Yo tuve O sea Siempre tuve una ilusión De compartir momentos Maravillosos Con jugadores Que realmente Yo los admiré Y mira Mira que Se me hizo un sueño Realidad Nosotros participamos En la Copa América De Paraguay Nunca lo pensé Jugar con Capurro Con el mismo Oler Yo lo admiraba Porque yo soy muy pequeño La selección se concentraba En los amanes Si te acuerdas Se concentraba ahí Estaba dulce Estaba hasta Héctor Creo que estaba En esos momentos ahí Creo que Héctor No se sentaba Pero era una selección De pesos pesados Mi hermano Eran jugadores Pero ¿Entiendes? Todos con su nombre propio Claro Pero los hermanos eran Pero Sonaban al caminar Y yo chiquitito Y yo el que yo Le hago su Silenio hermano Yo pensaba Que era depragador Si yo lo quedaba viendo Y yo Y se usaba Los telos Y comenzaba A afilar Los tatuillos Caminaba Y sonaba Yo entrevía Me asustaba Pero yo pequeño Bueno Yo digo Y los veía entrenar A toda esa gente Y me quedaba sentado Hasta Pietro Marcetti Digo algún día ¿No? Y llegué Y llegué Y me codié Con esa gente Con cortita edad Y tuve la oportunidad De jugar en la selección Con Jorger Quiñones Y más Tuve una concentración Que también Tengo una linda historia También con él Estuvo que hacer poco ¿Con quién? Con Jorger Y por cierto Es increíble Sí Lo tuve a ver con nosotros Hace unas semanas Y se lo decía A José Luis Con todo el respeto El cariño Que el barcelonismo Tiene hacia Matías Ollola La entrevista O los avances Más vistos Han sido En esta segunda temporada Los de Ollger Quiñones Y Hermen Benítez ¿Cómo quiere la gente A Ollger todavía? Han pasado cuántos años Y cómo lo quiere? Lo reconocen Y le piden fotos Y le piden autógrafos Es increíble Es increíble Es increíble Bueno Creo que La gente nunca se olvida ¿Cuál fue esa anécdota Con Ollger? Bueno Una A Ollger Permíteme por favor Ollger Ollger Nos entregaron los viáticos Quiñones Estaba conmigo En la habitación Compartiendo Y el hombre Era con Un boxer Que a los muñecos Ya se le salían Se le querían salir Ya Estaban desaparecidos Estaban pero Estaban gastados Ya estaban Pero ni los labios Se los veían Ni los ojos Y compartí Imagínate Yo digo Chuta Estaba un poquito Como asustada Vengo Imagínate Desde muy pequeño Velo a Ollger Ahora a tener la oportunidad Tengo una selección Y compartir la habitación Digo que yo siempre lo admiré Y yo siempre le he dicho A Ollger Y Ollger no hay mucho de hablar ¿No? No No Yo siempre lo mola Inclusive mañana Estoy invitado a inaugurar Una cancha allá En su tierra El triunfo Y ahí lo vamos a Nos vamos a ver Y si ahí viene ese viejo El viejo cargoso Mejor Y yo todo el mundo Me entiende Pero siempre con respeto Llegamos Muchachos Por favor Antes de Copa América Van a tener Van a tener un permiso Por favor Listo No vayan Con una entidad Que nos vaya a molestar O alguna prensa Alguna cosa Por favor Vayan a comprarse Una ropita Y todo ahí Y la gente Todo el mundo Llega con su fundita Cachito Patucho Patucho Si ya con la misma ropa Lo de tu vecino Patucho Patucho ¿Qué pasó? Con un pretelocachino Vas a salir No tengo plata Préstame Préstame Ya le quería Préstame Ya lo conoce Como el patucho No te pongo Acabachiro el hombre No te alargo el tema La gente salió De sus habitaciones Bien vestido Chévere Cachinadito Todos nos fuimos Y el patucho Estaba la moda Que hoy en día Tiene Y unos zapatos Que realmente Me quedas grande Oye Así tenía los dedos No podía caminar A un chico Le saco la ropa No podía caminar Al hotelero Yo no sé Pero el hombre Tenía los pantalones Por acá arriba Para mí creo que Prestó Ese pantalón O se ropa La moda No, no Creo que era Una persona Que trabajó en el hotel Él le prestó Se ropa Ya estaba anticipando La moda Oye El patucho va llegando Y arriba Y acá arriba Una camiseta Normal Pero no sé Si la comuna Oye Allá viene el patucho Oye Ese no es Ese es el patucho Pero miran los pantalones No es Oye Cuando va el patucho La camina Y la gente Pa, pa, pa Estuvimos ahí vacilando Toda la gente chera Sentado Y vienen las garotas Eran de todos los países Todas esas muchachas Todos los colores había De todos los colores Te pasaban hermanos Eran pero Estopaban Más alto que Perlaza Y en ese momento Pero no eran maricones No Capaz que se metieron En un lugar No se confundieron No se confundieron No, no, no No, no No, no Estaban confundiendo No, no, no Ahí Teníamos un detector Si era o no era En esos momentos La gente Disfrutando El patucho Estaba por ahí Asensio Estaba todo mundo Pero la gente No se le pegaba El patucho El patucho Estaba en un bar solito Tranquilo Viendo Cazando Y una vez Se nos acerca Una mujer hermosa Grandota Y se le va sentando Por aquí A Piquetero Ey, ey, ey No, 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 no Aquí no se me sienten Estas piernas Se me sienten en la otra Me dijo Que tengo el noviático aquí Pero Caray ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te insopla lo tenías? ¿Pero cómo que decías? Acá tengo el bichu La risa La sonrisa La sonrisa Acá tengo lo que me hace reír Aquí lo tenías Ey, mamita Ahí no Acá siéntese Bueno Nos fuimos muchachos Nos fuimos al hotel La gente Papá Y bueno Estamos aquí Esto no se puede hablar Fuera de cámara Aquí estamos para En ese momento Tenemos un permiso Para todo Claro Para todo Yo no sé En qué momento El patucho Se nos desapareció Y estuve en recepción Del hotel Así estaba ¿Esperando? Esperando Esperando En qué trance subía Pasó Toda la noche Con una chica Pero sin ningún peso Pero después La chica Llegó Fulanito Se la llevó Era el uno Se la llevó La luna Y el hombre Yo no sé En qué momento El patucho Y la va a entrar Y la ve pasar A la chica Así en blanca Y ahí andaba Prestando Pero Toda la noche Pasó así Y yo en esos momentos Voy llegando Me dice Flaco ¿Dónde te vas? Yo Descansar Y si mañana Entramos A las 7 de la mañana Apoya Ya yo te apoyo Aquí Tú sabes Flaco Aguántame chance Fueron un desfile Mi hermano Y yo sentado Viendo la pelea El patucho Patucho Así Patucho Y Chiro Miraba Pasé el ganado Oye Calentó Toda la noche Mi hermano Ese café Oye Pero lo que viene Pero ese es fatal Toda la noche Ay el patucho Oye muchacho Pina Papá ¿Dónde vas Patucho Calma No Que esta mujer Está con acecho Yo no puedo Tengo que ir a vela Un hombre Como el Se fue el patucho ¿A la habitación de quién? ¿A la habitación de quién? De Nico Papá Ay Además de Andíbula También No No Ese tremendo Ese tremendo Y en ese momento El señor Sale Oye Ni bien Va sonando Las perillas De la puerta El patucho Ya estaba parado Y a lo que Se mete Rápido Patucho Te cerró la bola ¿Qué estás haciendo Patucho? Estaba abajo de la sábana ¿Qué estás metido? Abajo de la sábana ¿Qué estás haciendo Patucho? No, no Suéltame Que toque el otro Voy a llamar a la policía Que toque el otro Voy a hacer bulla Voy a llamar a la recepción Mira esto Ya Yo tome toda la noche contigo Y después dame el kit Dame el kit No pagas esto Que toque el otro Pero pa ¿Cómo te voy a pagar? No tengo plata Pero yo pasé contigo Toda la noche Y se acabó esa novela hermanos ¿Qué? El patucho era tremendo Tremendísimo Me imagino la cara De Patucho Toda la noche Y nunca supimos De quién era esa ropa Y a dónde la sacó No se ha parado Que no le quedaban Seguro fue Algún Algún chico de utilería Algún pequeñito ¿De ahí del hotel Mismo hubiera sido? Sí Porque acá nadie Todo el mundo compró Pero para que el patucho Le quede por acá De una criatura La ropa El patucho era así ¿Qué? 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 Concentraciones Marlon? Cuando le tocó Concentraciones Marlon Cuando le tocó concentrar en selección Por ahí Siendo referente en selección Por ejemplo ¿Con qué elementos le tocó concentrar Y en qué tipo de situaciones ocurrieron? Mira te cuento que yo A nivel de selecciones Compartí habitación más con Erwin Erwin Tenorio Pero primeramente tuve que pasar Pero un charco muy grande Porque con el respeto que se merecen Cada uno de los compañeros Que prácticamente nos codiamos Para ganarnos una oportunidad en la selección Fuimos más de 300 Entonces era la era de Bolillo Gómez Él llamó No sé si tú estuviste ahí Un poco tú José Nosotros fuimos convocados Para Para preselección En esos momentos Y nos llevaron A Parcayaco Yo nunca conocía a Parcayaco Pero yo pensaba que eran las habitaciones Pero había una pista en la parte Era como potrero en la parte de abajo Y tuvimos casi En convocatoria Yo más o menos Conté cualquier cantidad de jugadores Que realmente De condiciones De muchas condiciones De muchas condiciones Y la verdad que Siempre me ilusioné Estar en una selección Y vestir la camisa Y yo entre mí Dije voy a ganar un puesto Yo no me importaba nada En esos momentos No me importaba Siempre vi a hacer frente Ganar un puesto sanamente Primeramente La confianza de un técnico Debe de ganártela Y respetando las condiciones De los compañeros Que en esos momentos estaban Y así mismo Si tú estás convocado Para una preselección O una selección Y sabiendo que tú tienes condiciones Tú vas por mérito propio No vas a dedo Y en esos momentos Siempre pensé Si yo estoy a quemarlo Gánatela Y me la gané Así fue Y así fui subiendo yo escalones Pero primeramente Tuve que pasar un charco Fuertísimo Y lo conversamos en la previa Y se lo pregunté Para saber Cómo encaminarlo acá Ya en la grabación Del programa Dicen que el peor insulto Para un jugador del fútbol El cookie José Luis Es que un técnico En una sustitución Ingrese un jugador Y luego Lo saque ese mismo jugador Generalmente No se da ese tema ¿Y cuánto tiempo? ¿Fue rápido? Cortito Y le pasó a Marlon Ayoví Frente a Brasil En Manaos Ecuador Con el gol de Aguinada Ganaba Luego lo empataron Y terminó perdiendo 3 por 2 Jesús Marlon Sí, en ese momento Tuve la oportunidad De estar en la banca Salí a la banca En ese partido Creo que Verdad lo que tú Tú manifiestas Ya y Y creo que Fue algo triste La verdad que digo Un poquito doloroso Vergonzoso Se puede decir Porque a nivel de selecciones Ni yo tampoco Nunca lo he visto Me pasó eso a mí Pero Son decisiones De un técnico Yo no puedo ir Y reclamarle ¿Verdad? ¿Por qué me sacaste? Tendrá su Su propia Para eso no me metas Si me entiendes Pero de igual manera Nunca dije nada Ni mis compañeros Ni nunca le refuté nada Nunca le pregunté a nada Ni a nadie Ni a Helkin Que tuvimos Una linda relación También con el profe Hernán Pero después Él supo De alguna vez Estando acá Creo que ese fue El segundo partido De la eliminatura No, no Salimos La primera salida Sí Teníamos que el partido Acá en casa Y él conversó Bastante conmigo después Dice mi hijo Mira esto Lo hice Por tal cosa Por tal Yo le digo Está bien profe Pero yo por dentro Estoy aquí Pero de igual manera Entre medio Que fallé Me dio una responsabilidad Tal vez la hice mal O no sé ¿Y qué tiempo Tuviste adentro de la cancha? Yo porle unos 15 20 minutos Menos 15 minutos Más o menos Menos Como 10 12 Menos Algo así No Sí fue Cortito Fue Fue Cortito Pero para vos Para vos De los 15 minutos Que estuviste adentro ¿Qué sentiste? ¿Que las cosas No le hiciste bien O algo? ¿O no? ¿O él vio otra cosa Que capaz necesitaba Otro jugador En ese momento? Digo yo no sé Porque vos Calculo que vos Lo habrás percibido ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué fue? No sé Pasó por lo técnico Táctico La verdad que Ni yo mismo Si no tuve Ni tanto tiempo Cook No sé De 12 a 15 minutos Prácticamente Si toqué Fue creo Una o dos pelotes Y ahí No tuve Desenvolvimiento Personal O sea Demostrar las condiciones Cuando entraste mal El marcador era Arriba El marcador Ganaba Ecuador Ganaba Ecuador Estános arriba Primero Estános arriba Sí Estános ganando Y en esos momentos Tal vez no Porque él me puso En el costado De Ulises De la Cruz O sea A taponear La pasada de Roberto Para que le cubra La espalda Para que llegue A cubrir A ayudarlo A Ulises Por lo que En esos momentos Tú sabes Las condiciones Ulises Eran Pero de ida y vuelta Y este tenía Más descendencia De irse O sea Prácticamente Y vos que puedas Cerrar ahí Atrás Yo puedo Claro Cubrir el espacio Roberto Carlos Y estaba allí No ahí estaba ¿Ser Roberto No jugaba por ahí? No, no Roberto estaba en ese entonces Roberto Carlos Sí Pero La verdad que te digo No sé No sé No sé La verdad que te digo La verdad que te digo No sé qué fue Lo que pasó No, no Pero aparte Claro Imagínate Perdimos el partido Pero bueno Al margen del resultado La gente El equipo jugó bien Marlon Y cuando fue el cambio ¿Quién entró por vos? No sé La verdad que en eso Seguramente un delantero Alguien más Por eso digo Otro volante Otro volante llegaba Como 8 Entonces fue por eso Más que cambia No fue por tanto No es por Bácticamente por bajo Rente Claro No me está sirviendo En esta posición Pero se habrá arrepentido Haber dicho No, ya Te necesito uno Que juegue más por ese lado Correcto Pero pasó por tu cabeza Marlon Que en ese momento Chuta Ya no me van a convocar más Tantas cosas No, aparte se siente mal El jugador Un amigo que entre 10 minutos 15 Te saquen de vuelta Es un eliminatorio ¿Qué hice de mayo? ¿Qué pensabas Marlon? Claro, en esos momentos Dije yo Digo Chuta No estoy para Para estas clases de partidos Imagínate Creo que no le estoy sirviendo En la posición que Me está brindando el técnico Y a la larga No tuve los minutos necesarios Para Ni a comparte en el campo de juego Tampoco Bueno, lo que me supo Los momentos Los pequeños momentos Minutos que tuve Me supo saber que Bueno, si me sirviste En esa posición Pero lamentablemente Tuve que sacar Son por otras circunstancias Del partido Que se me presentaron Porque Brasil me estaba atacando Que esto que lo otro Pero En si me dejó un poquito Más tranquilo Me dejó más tranquilo Las palabras de él ¿Los siguientes partidos? ¿Los siguientes convocatorios? Sí, estuve yo ahí Estuve yo ahí Gracias a Dios Estuve Claro, pero es esa sensación Que uno debe sentir por dentro Que te saque a los 10 minutos Imagínate Llegamos al hotel Yo cabivando Es como decir Se equivocó metiéndome a mí ¿Entendés? Se equivocó conmigo Pero si fue el cambio Que después necesito poner Otro volante Que más llegada Por el lado derecho Por el lado derecho Ya ahí te das cuenta Ahora me decís Cambian puesto por puesto Y bueno Fallé yo Me puso otro volante En lugar mío Claro Es diferente el cambio Y ese fue el pensar mío Que prácticamente no supe Aprovechar la oportunidad La corta oportunidad Que me dio en esos momentos Sí, pero yo te digo Si te sacan en la posición Que vos jugás Y te ponen otro jugador En tu posición Está bien que vos digas Te sientas Yo no cumplí el trabajo Pero te puso otra clase de jugador Que está reacomodando El sistema Claro Está reacomodando el juego Ahí Te puso otra clase de jugador Si me hizo que ahí Vos lo habrás entendido De otra manera Ya, pero mira Prácticamente en esos momentos Era No era en una posición habitual Mía Él sabía que era Un jugador polifuncional Él me estaba utilizando En cualquier posición Que yo, la verdad La suplí bien Que prácticamente en varios partidos Pero no en la posición que él me dio Tal vez como que me equivoqué El cambio no era Marlon Puedo poner otro volante Otro por llegada más Cambio Marlon Es un poco más de marca De recuperación Y le da más chance Que se te venga el jugador El del contrario Capaz que necesitas uno Que vaya y lo tape Para que no se venga tanto El jugador de arriba Claro Más arriba Así fue Claro, eso fue Claro Ese camino que termina En el mundial Marlon Lo mejor de la carrera Tal vez Podría decirse No O el premio O el premio Recordemos que estuvo en los dos Marlon Por eso No, pero el primero De Corea De Corea El de Corea Yo, la verdad Que te digo Yo Es un sueño La verdad Que te digo Un sueño Porque yo nunca pensé Nunca pensé Imagínate Estar en varios En mayorías de partidos Eliminatorias De jugar Este De titular Estar en algunos partidos En la banca Pero más jugué De titular En las eliminatorias De la primera Calificación Al de Corea De Japón Tuve esa oportunidad Pero Creo que Yo en esos momentos Que terminamos Ese partido Eso fue una fiesta De locos Una fiesta de locos Que yo inclusive Todo el mundo Se fue a sus hogares A discotecas Todo ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Yo a mi casa Fui a mi casa Tranquilo Disfrutar Ese triunfo Con mi familia Todo Después Después fue la locura Después fue Porque ahí Al día siguiente Tenían los que viajar A Chile Ahora el último partido Ya Prácticamente partido De trámite Un día con Chile A Chile Fueron a vacaciones No No voy a pasear yo Pero yo ya No se entiende El viaje A Chile Fueron como de vacaciones No había De Santiago Claro Y en la segunda Concentraba con otro tipo De jugadores Porque ahí no estaba Ahí Duternorio De pronto le tocó El Diablito Lara Otro tipo No también estaba Ahí En el 2006 Claro También estaba Pero ahí Era la concentración Prácticamente Teníamos Un departamento Solo A nivel de mundiales Cada quien vivía solo Ahí está en Alemania Que José Luis También compartimos Esos momentos De selección Nos llevamos a pasear ¿Qué más compartieron? ¿Cómo? ¿Qué más compartieron? Nada más ¿Qué pune? Él vivía suavecito Él vivía solo Él vivía suavecito Y como que no hace nada No vas a hacer Como el hincha pelota Hermano Que ni bien Tuvimos aterrizando En el hotel En la esquina Había un hotel ¿No? Un edificio Y esa ropa Digo nosotros Recién llegamos Uy, esa camisa de Ecuador La gente Uy, cismote Unos calzoncillos Unos chores Más o menos Ya conocidos ¿Y sabe quién ha sido? ¿Quién está hospedado ahí? El hincha pelota El hincha pelota Y se comunicaba No sabemos cómo Se comunicaba con las alemanas Hablaba Y tú Le murió loca Gesticulaba todo Y cuando te acercaba Y cada cual hablaba en su idioma Ni se entendía Es como el bubo nomás Hay señales Y no sé Bueno, hay cosas Que no se pueden decir Me imagino que está casado Lo que pasó en ese momento No, no, pero estamos preguntando acá Una De lincha pelota ¿Qué pasó con Perlaza? Yo lo veía solamente en los entrenamientos Y ahí sí en el cuarto No sé con quién dormía No, no, está hablando de dormir Acabó de decir que dormía solo ¿Dormíamos solo cada uno en su habitación? No sé ¿Qué sabían recién en el entrenamiento? ¿Qué hacían después? Yo sí dormía solo Yo dormía solo No, todos dormíamos solos No, bonitas vivencias Pero, ¿qué te tocó compartir con el diablito Lara, Marlon? Concentraciones Bueno, con mi gran amigo Espero que esté viendo este hermoso programa Sí, lo ve Una vez le dedicaron un telar Se le cruzaba Venía Marlon Venía el diablito Y el diablito hacía así El diablito Pero te cuento Me hizo una buena Una buena también Se le quitó alguna vez Claro, se le quitó Siempre la selección de Ecuador Fue invitado Siempre ha sido invitado Para unos torneos Copa de oro en Miami Y fuimos a participar Y en eso También lo participamos Porque fuimos A jugar ese torneo Para Copa América en Perú Tuvimos eso Antes de eso Fuimos a Miami En eso estábamos en recepción Llegamos con maletas Y todo como siempre Muchachos Esperen un ratito la lista Para ver con quienes tocan las habitaciones Y en eso El Capitán Luna Nos llama Bueno Marlon Ayobi Con Lara Comparten la habitación Chuta Dijo Larita Y ahí Los chicos Los compañeros Pues Del diablito Toda la gente Del norte Le pregunta ¿Con quién estás? Con el flaco Ayoviris Ya había tristeza En su rostro Y yo en esos momentos Yo llevo mi maleta Y yo le digo Diablo ¿Qué piso es? Bueno Venga mijo Tenga don Marlon Sus llaves Tenga don Marlon Sus llaves Ya digo Gracias Muchas gracias mijo Vamos a la habitación Vamos a la habitación Coge su maleta Y vamos Nos fuimos Abra la puerta Por favor Me dice don Marlon ¿Cuál cama quieres? ¿Qué cama tú quieres? Yo cojo esta de acá No mijo Coge la de acá Coge la de acá Coge la de acá Que yo me acuesto acá Y en esos momentos Bueno Vamos rapidito al almuerzo Y después conversamos Le digo Vea mijito Las cosas son así Aquí almorzamos Desayunamos Almorzamos Y cenamos Y después De esas tres comidas Nos quedamos un ratito Y después pasamos a la habitación A tal hora A tal hora Está viendo Marlon Listo El televisor El aire Y todo Qué maldad que teníamos Ya Oye yo tenía todo planificado Qué maldad que teníamos Y luego Y luego mi hijo Pero él Él ya lo que yo Yo me quedaba un poquito más Sentía mucho respeto Sí Claro Y me quedaba ahí Con los muchachos abajo Los más antiguos de la selección Estuvimos ahí Conversando Y él ya Ya me escuchaba Que el ascensor llegaba A veces en el pasillo Se quedaban conversando Y él escuchaba Allá mi voz Salía a la habitación Estaba acostado Y en una de esas Lo que yo voy Y entro Y digo chuta Pero yo lo vi Yo lo escuchaba Y yo me tardo un ratito Para entrar a la habitación Y él como chiquitito Y lanzaba las gruesas Y prácticamente Se arrojó de pie a cabeza Y yo nunca Lo que Entro al cuarto No enciendo la luz Pa Cierro la puerta Y yo como que Me equivoco Y me tiro Pa Me tiro a la cama De él Ay 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 No perdón ¿Qué está haciendo? Ay me equivoqué Perdóname La verdad que no 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 vi Al siguiente día Y yo ya estaba Haciendo Chaloco Yo no lo soporto Ese flaco Es cargosísimo No voy a hablar con el Bolidio Gómez Yo hablé con el profesor Que me cambia Y yo no lo voy a tomar Ese marrobaño Me ha sido cargosísimo Yo lo voy a meter En estos momentos Pero de frente Era don Marlon Ya Sí Pero yo nunca Subí los muchachos Oye Me dice Flaco Me dice Ven acá ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Quién está llorando? Mira que Lo voy a decirle al profe A ver Ven acá ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué vas a hablar con el profe? ¿Qué vas a hablar tú? ¿Ves pelado? Le digo Si no es tú te cajas Yo te hago sacar ¿De qué es la selección? No, tú Marlon Yo no he hecho nada No he hecho nada No es mentira eso ¿Quién le dio eso? Bueno, los muchachos Ya verán que estás hablando Cuidadito Bueno, vamos a la habitación Llegó la tarde Vamos a la habitación Muchachos Se lo apago Estaba viendo No sé si se lo Pero yo Todo era de jodas Nada más Él sabe que Le apago el televisor Y se empieza a cabeza Pum Enciendo el aire Pero se lo pongo Pero Cero Ventolera abajo Claro Pero las cejas Hacela abajo Oye Era Pero eso Era Pero como Que estuviera en el polvo Sí Sí Como chiquitito Marlon Pájame un poquito Pájame un poquito El aire Don Marlon No, mi hijo Está haciendo calor Bueno, bueno 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 Está bien Ya sigue este Enfermo Y se levanta Mañanita Porque yo no aguantaba Más Cada concentración Yo llevaba Mi máquina Toda Y me corté Y yo me cortaba El pelo Y lo cogemos Vamos ¿Qué va a ser Marlon? Cortaste el pelo Pues Pero serio Y yo serio ¿Qué va a ser? Pobrecito ¿Qué va a ser? Mira esa gran milla Yo le digo Ya la tienes grande Pero ya mañana Vamos a entrar No vas a andar así Ya está viendo Marlon ¿Qué se le está ahí? Lo liquidate Me cortó Ya Y la muchacha ¿Qué te pasó de algo? Tom Marlon Me corté Y le dejaste en serio Así Le corté Y al día siguiente Creo que fue Nos dieron permiso Muchachos Vaya Un par de horas Nos dieron Oye Se compra una maleta Se compra bastantísimas cosas Y ya papi Como ya la experiencia Tú sabes que uno Ya ha tenido Las participaciones Ha viajado Yo le digo Pero mijo ¿Por qué compraste Tantas cosas? No Esto es para mi mami Para mi Anda muy bien Para hacer un Y esto ¿Para qué? Oye Saca si quieres Unos 15 cuchillos Y ¿Y tú para qué compras cuchillos? ¿Qué te pasa? La verdad Tomarlo ¿Sabes para quién es? Es para usted Y después se me subo a la cama Se me subo a la cama Ya no aguanto más Ya me está Como usted Venga Peleamos Me invito a pelear Dos cuchillos Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Se quedó loco Se quedó loco Pues más Ya no lo aguanto más Ya pues Ya pues Oye loco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que estás loco No Ya me tienes cansado Me corta el pelo Me hace esto Me hace loco No Habló de bolillo La otra La que estaba Bueno ya en Alemania Que pasábamos a la ducha Cuéntame 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hacer para todos lados Vamos a desayuno Te encontraba en el pasillo De una Mira Amar no quería salir corriendo Salía por otro lado Alemania Alemania estaba cerca Y venía caminando No podía ver No podía compartir Ni el mismo vuelo Nada ¿Y cómo se resolvió el tema De los cuchillos? Bueno y después yo le digo Chuta pero el hombre Ya cansado La larga Toma el coraje Y yo le digo ¿Para qué compras tanto Un cuchillo si me guardáis? Yo lo compré Y eres para usted Yo le digo Un cuchillo Cúquen Ya 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 Le digo Ya ven acá Mija Y los brazos Le digo Esto es una broma Para jugar No Termino Pero la concentración Todo Y yo en esos momentos Yo tenía mi casa En Como es Por los mostaudantes En Quito Bajando de Carcelén Para Carcelén Bajo Se llamaba La retama Y el hombre Vivía más abajito En ese El hombre Le gustaban Los carros grandes Y el Cepra Laba con su huya Todo polarizado Y era bastante oscuro Y yo al bajar La casa Más o menos Llegando Más o menos A unos Dos mil metros Había un redondel Pero Ahí había La preferencia social Que nosotros Teníamos que parar Y yo paraba Y él ya conocía Pero en ese entonces Yo tenía una triple Y yo veía El retrovisor Que un carro aceleró Y me alcanzó Y yo tenía Entre medio Y se me para al frente Porque con una velocidad Y baja el vidrio Y me saca Una pistola así Grandota Ahora sí Ahora sí Yo lo que hice Y estaba con una Un poco de cosas Y se le ponía Pero el hombre Un paso de montaña Y uno sabe ni quién Como es chiquitito Todo polarizado Y solamente le dio Los ojos nomás Nada más Y me sacó Un pintorón Que era más grande Que él Oye ese carro Lo hago rechillar Y él me dijo Uy El hombre Se da cuenta Se asustó De tantas camas Hiciste No Yo me asusté Pues No me asusté Con un pistolón Aparte no lo reconocía No lo reconocía Y yo no sabía Quién era Y en ese entonces Yo vivía allí ¿Te acuerdas de Pajimillo? Que jugó fútbol También creo que nacional Héctor Héctor Pajimillo Él vivía Y tenía unas hermosas hijas Y yo no sabía Y mira Y yo mira por aquí Yo vestí Hermosa Sí Mira tenía dos chicas Pero hermosísimas Y me dice Mi señora Me dice el día siguiente Pero yo Oye hermano Me dice Mijo Acá por acá Vos había algún jugador Y le digo ¿Por qué? Le digo Es que El papá está asustado Quieren sacarle una denuncia Hay un carro Que todo polarizado Oscuro Que la estaba molestando A la hija Y era bien bonita Un carro polarizado Y le digo Chuta Dios Me puse a pensar ¿Quién será? Y la chica Le iban a sacar denuncia Y todo Y el hombre sabía La hora que la niña Salía a coger este El bus ¿No? Para 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 Y el hombre Siempre Pasaba esa hora Pitándole Mi hijita Te llevo Que toco el otro Con buena música Tú sabes Que la chica Le encantaba Conquistar Con Con su Red Con su Música Así también Paraba en los Centros Comerciales Ahora Tremendo el Diablo Mira Una semana Una semana Averiguando El hombre Mi vecino Fabián Fabián Pajimillo A mí Dice Mano Tú conoces Yo no sé Que Creo que Es un jugador Pero todas las noches Pasa para acá Ya te voy a ayudar Ya te voy a colaborar En eso Voy a averiguar Quien es Y dicho Y hecho Yo no sabía Quien era Pasaba Un soplado Pero él no te bajaba Todos los vidros Te bajaba Más o menos Para que le salga El sonido Oye Una de esas Yo Lo veo en el Deportivo O sea En el complejo Pero en la parte de afuera Oye Este carro Lo conozco Lo conozco Y en ese momento Yo me acerco Y el hombre Estaba comprando Oye Y cuando va bajándole Un chiquitito así Y miran ¿Sabe quién era? El Diablo El Diablito Oye No le peguen un maluto Bum Oye Ven acá Mira que tienes denuncia Tienes una denuncia Tienes una denuncia Por acoso ¿Qué acoso que tú La tienes? Yo también Lo estaba haciendo asustado No le digo Si yo quiero ser amigo Nomás Me dice Yo quiero ser amigo Nomás de él Oye Era tremendo Y él Ah Tú fuiste ¿No? De la pistola Te asustaste Te asustaste Te asustaste ¿No? Le voy a decir Diablo Lara Viendo este programa No sé No le bastó Con todo lo que me hizo En la carrera Con una sola Que me hizo el man Gran amigo Son cosas bonitas Que deja El fútbol Siempre con respeto Y nunca Nunca La verdad Que te digo Y ahí Te voy a conversar Te voy a conversar Una Nosotros tuvimos Un partido Nacional Deportivo Quito El gringo Guerrón Era Tú sabes Las cosas serias Pero en ese momento Ese man Creo que Jugó Tres Cuatro Partidos El resto Expulsado Y en una De abrieta Tenía esos cambios De Como de ritmo Todo Verás Largarte De aquí Largarte Porque te voy a matar De una El gringo Oye Se le cambia Por el otro lado Se le cambia Por el otro lado Oye Una Lo hace Una jugada Que lo hace Pasar Y el gringo Quedo así Raúl Guerrón Y lo estaba Siguiendo Oye Y yo Cuando me volteo Lo estaba volcando Lo tenia así Pero así arriba Es como que Este es el diablo Lara Y este es el gringo Lo tenia así En pleno partido Lo estaba volcando No conocen loco Pero bueno Se sostiene ese respeto Marlon Decía Holger Acá Y otros invitados También Que Porque más allá De toda la broma Y tal El diablo Lara mostraba Respeto Hacia Marlon Ayodi Decía Holger Que ahora Hermen También Que estuvieron acá Pasan jugadores Y a la gente Que dio tanta gloria Ni siquiera Los jugadores De ahora Los determinan No los toman en cuenta Creen que el veterano Es el que tiene que saludar Al jugador vigente Ha pasado eso En Marlon Ayodi Te digo conmigo no La verdad que te digo Con el mayor respeto Y la consideración Que tengo Y mucho respeto Prácticamente Jugadores Que hicieron historias En nuestro medio Fútbolístico Acá En nuestro Ecuador Mencionaste Jugadores Que fueron Prácticamente De mucho respeto Los admiré Es muy pequeño Y siempre Tengo la oportunidad De a veces Reunirnos con ellos De viajar De jugar Pero eso es lo que Está pasando En nuestro fútbol No hay consideración No hay respeto Hacia las viejas glorias Del fútbol ecuatoriano Pero como yo siempre digo No Hay que saberse mantener Esto es un deporte fugaz Esto es un deporte fugaz Rápido Y si no lo aprovechas Si me entiende Esto es como el reloj Como la pereza De un reloj No tienen los pies Sobre la tierra No los tienen Este cu Que la verdad Claro Por eso te digo Porque esto da vuelta Todo da vuelta Imagínate El fútbol no me partó la vida Yo No es que He pasado Lo he visto Lo he palpitado A veces he tenido En algunas reuniones Todo Pero lamentablemente Se confunde Se confunde Tú sabes que El fútbol Es el mejor negocio Más rentable hoy en día Está bien Está bien Pero Lo que nosotros hicimos Yo digo nosotros Dejamos plasmar Lo que es Ecuador Hoy en día Nosotros dejamos Un respeto Un legado Eso es lo que deben De aprender ellos Respetar A la historia Porque Ahí No estoy hablando Nada Del otro mundo Ni nada mal de nada Siempre Lo que yo siempre les digo A cada muchacho Que realmente Tengo la confianza De darle un mensaje Que hay que ser sincero Con el mismo Con la persona misma Hay que ser sincero Y no engañarte Porque esto Si tú estás en estos momentos Oh Te estás engañando Tengo esto Tengo lo otro Pero esto no es para toda la vida Exactamente Es para nosotros Pero eso Hay a veces Que hemos estado reunidos Y yo me he dado cuenta He palpitado eso Que no le dan un respeto A veces Fines de año Nos invitan A las premiaciones A los mejores jugadores A los mejores Te has compartido Y no sé si tú te has dado cuenta José Luis Si me entiendes Por ejemplo Si allá está Oler Quiñón Está fulano Yo lo que hago Sabes que con el mayor respeto Quiero compartir Quiero compartir Hay que respetar eso Hay que respetar la historia Va a pasar Va a pasar la vuelta La vuelta da Y esta persona Va a estar en el mismo lugar Que estaba en el anterior Así es esto Estos son procesos hermano Estos deportes Pero Pero si la lógica común Si ellos Que tuvieron Pero pasa que Hoy en día No tienen respeto Y piensan que son ellos Y ellos Y llevan todo por delante Y para mí no es así Todo esto es como un reloj Da vuelta Da vuelta Todo da vuelta En su etapa de formador Que tuvo un periplo Como entrenador también Marlon De niños Siempre lo inculcaba Siempre una vez Se le enoja a un jugador No sé si te acuerdas Marlon Porque se comió un penalti Estaba en una cancha Infantojuvenil Dirigiendo su escuela Y al jugador Le falló un penalti Oye que eres loco ¿No me viste patear a mí? Y sale un hincha De la tribuna Le dice Marlon Yo nunca fallé un penalti Y sale una persona Que está viendo a su hijo Allá en la tribuna Mentira Le dice Usted si se falló Yo estuve en el partido Tal En ese partido Con Barcelona Y usted se comió un penalti Con Melé Me comió un penalti Allá en Quito Pero fue por algo Y con Barcelona Creo que también Con Barcelona En el Monumental Ah si Pero fue por algo Te cuento que Ah Ese si fue Ese si fue La verdad Ahorita si que Si si Pero bueno Eso ya Eso no se puede Dejémoslo allí Dijo todo Pero ese es grave Si no tiro ese Es grave Claro Es grave Una bomba Vamos a levantar Vamos a levantar Pero si ya está Tranquilito Ya fueron Tantos Años Marlon Llegando a la recta De leyendas Donde siempre hay algo Que contarnos Juntamos un grupo De amigos Conversamos de esta forma Relajadas Vienen anécdotas Vienen vivencias Pero siempre con un mensaje A la gente El mensaje de no violencia En los escenarios deportivos Muchos de los que se han sentado Acá Indican Establecen Que es lamentable Por eso juntamos Un antagonista O antagonistas Uno de Barcelona Y uno de Melec En esta sala pequeñita Y que sepan Que no es el enemigo Porque muchos piensan Afuera Que el ponerse El hecho de ponerse Otra camiseta Una camiseta opuesta Lo hace su enemigo Y que hay que acabar con él Que hay que matarlo ¿Qué mensaje le daría Marlon a Llovia A esa gente? No Lo más bello Creo que todo el mundo Más que toda la gente De fútbol De este lindo deporte Creo que hoy en día Es un deporte Este Que todo el mundo Lo practica Es universal Mañana pasado Vamos a tener la oportunidad De ver un partido de chicas Pero lo más bello Es que todo el mundo Ve el fútbol europeo Que es lo que Me gustaría Y cada uno De los que estamos Aquí en este Panel Anhelamos Que nuestros jugadores Venlos más de cerca No a través De una malla O de un vidrio Si no tenerlo Ahí la oportunidad O de tocarlo Que privilegio Vamos a tener Algún día No se hasta cuando Nosotros hagamos conciencia Y tengamos respeto Con nuestro Alversario Se puede decir De camisas Porque esto No es una guerra Ustedes son Todos amigos Somos amigos Como yo siempre Lo he dicho Yo como siempre Yo le digo Nosotros tenemos Un respeto Nos lleva El profesionalismo Que cada uno Tenemos que defender Nuestras camisetas Pero lo triste Lo que está pasando Con el jugador Número 12 Eso es lo más triste Yo sé que ha pasado Demasiadas cosas Pasa hoy día Y mañana ya no Siguimos siendo Las mismas personas Desconsideradas Murió un niño En un estadio Por una bengala Hicimos conciencia Durante Fue una semana Al fin de semana Volvió nuevamente El despelote Pero es un mensaje Que es de parte De Marlon Ayubi Todo el mundo Creo que lo conoce Lo vio jugar Gracias a Dios Nunca tuve un problema Con un hincha Pero siempre viví Que en esos momentos Tuve que enfrentarme Con algunos hinchas Para apaciguar Tal cosa Pero hay que ser consciente Que hoy en día No solamente El varón Va a un escenario deportivo A un estadio A ver jugar A su equipo Hoy en día Llevamos a la madre A nuestros hijos A nuestras hijas Y mucho menos A nuestras criaturas Que son pequeñas Y eso tenemos Que tener mucha consideración No llevemos ya Más violencia A nuestros estadios Pensemos que En nuestros hogares Nos están esperando Nuestros hijos Y nuestras esposas Así que De parte de Marlon Ayubi Y de las personas Que estamos compartiendo Aquí en este panel Vivamos el fútbol De otra manera Vivámoslo de otra manera Sanamente Y vamos a alentar A nuestro equipo Favorito Nada más Si el equipo O un clásico Como siempre Por lo general El clásico es empate Es un empate Pero ¿Sabe quién es El que sale ganando Muchachos? Es el aficionado Somos nosotros Ahora pasamos a ser aficionados No llevemos violencia Más nuestros estadios ¿Barcelonista o Marlon? Es melecista ¿Es melecista? ¿Es melecista? ¿Tú lo sabías este Coqui? No, no lo sabía ¿El Coqui es melecista? ¿Tú quién no eres? Es melecista Mentira Es falsa Banfield 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 Es falsa ¿La Nuna? Sí, es más falso ¿En serio melecista? ¿Qué negra ¿Cómo salió? No, me regaló ¿Cómo salió? Buen anfitrión Sí No quería que lo abandone No, me regaló Una camiseta firmada De la selección De todos los muchachos De esa época Del mundial Del mundial fue así Así que no Un amigo Que hace tiempo Que no lo veo Estamos en contacto Pero la verdad Que estuvimos de compañero En el Deportivo Quito La verdad Muchísimas gracias Marlon De venir Estar acá Y bueno Esto queda mucho más Por seguir contando Porque vas a dar la vuelta Y vas a estar nuevamente Y acá nuevamente Y sigue contando Cosas que no Que tenés guardadas La próxima vez Bueno, creo que Esto no es de la mitad Por eso No es de la mitad Creo que con los compañeros Que están viendo Van a ver Pero falta una Van a ver la entrevista Al estribo Gracias, ahorita Estás rezando alguno No me nombró a mí Pero tengo que nombrar Pero De a uno De a poquito Esto de base de a poquito No se acuerda Es que son tantos ¿Cuál? ¿Lo querés primir? ¿Cuál? No, él, él Era José Luis José Luis José Luis me la dijo Creo que se te olvidó Pero Dilan No, no recuerdo Se me fue En Barcelona ¿Cuál, cuál, cuál? Una, una, una Pero en Barcelona No, no, en la selección Selección debe ser En Barcelona Me recuerdo nomás Que el Astro ¿Se acuerdan del Astro? Ajá Que se cayó Que se cayó Y el técnico Le pregunta al arquero ¿A dónde está? No sé Por aquí pasó Ese fue un espectáculo Pues el Astro Es también era Pero sí, muchachos Bueno José Luis Las palabras finales Para ¿Qué estás pensando? No sé Ya me imagino La cabeza Ya me imagino Lo que estás pensando Ya me imagino Dale Es sábado No, agradecerle a Marlon Que se hizo un tiempo Para estar con nosotros Sabemos las ocupaciones Que tienen el día a día Pero lo tuvimos acá Y la gente seguramente Va a disfrutar muchísimo De este programa ¿Cómo se sintieron Leyendas? Bueno, muy agradecido Gracias por la oportunidad Robert José Luis Y muy contento Y muy contento La verdad que Compartir momentos Muy maravillosos Que no sea la primera En el adulto, muchachos Siempre voy a estar presto Para aquello Muchas gracias Marlon De mi parte Hasta un nuevo programa Gracias Permiso Gracias